Estábamos hablando que comenzó a traer el calor hoy a la tarde y a la mañana hacía fresco. ¿Cómo se va a comportar el tiempo en lo que queda de la semana? Estamos en línea con Juan Vázquez desde la estación meteorológica Arandu Potri. ¿Cómo te va, Juan? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Un saludo para toda tu audiencia, también a Néstor. ¿Qué nos espera en la semana? Nos espera en la semana bastante fresco por la mañana. Sí. Algunas precipitaciones a partir de mañana martes y el miércoles. Después, luego las máximas irían aumentando para el día jueves y viernes ya, Cristian. Entiendo. ¿Y de qué máximas estamos hablando, Juan? Estamos hablando de un promedio de entre 28 a 30 grados ya para lo que respecta al día jueves. Pero las mañanas frescas, por cierto, Cristian. Hoy amanecimos con 12 grados. Así es. ¿Y esa va a ser la tendencia toda la semana? Sí. Prácticamente toda la tendencia iría en lo que respecta a ese promedio de temperaturas y por la tarde ya estaría más cárcel. ¿Y las posibilidades de lluvia, Juan? A partir de mañana y el miércoles tenemos probabilidades de lluvias dispersas para la región de Coronel Oiga. Bueno, y lo que hablábamos el otro día, ¿el fin de semana? ¿Nos viene otra del frío o no? El fin de semana se prevé un poco más caluroso, más cálido otra vez. Esta vez las mañanas van a ser de cálido a caluroso ya. Entonces va a seguir esa tendencia, Cristian. ¿Y cuando llega la noche, Juan, se reduce otra vez la temperatura o se mantiene con este calorcito? Bueno, normalmente se reduce. Para esta noche, por ejemplo, tenemos pronosticado ya un promedio de 14 a 13 grados y para la madrugada estaría alcanzando los 11 a 10 grados, Cristian. Y si o sí se reduce por el descenso del sol, prácticamente tenemos más frío. Juan, se van alargando más los días, ¿verdad? A medida que llegamos a primavera. Así es, se van alargando más los días. Estamos próximos también al sostiencio de lo que respecta a la etapa de septiembre. Entonces ya estaríamos ya cambiando ya el horario a través de ya en esa época. Ya para poder aprovechar también el día solar, obviamente. Juan, no es que vos recuerdes, pero que la información que vos manejas, ¿en qué fecha tenemos el día más largo en Paraguay? Es decir, ¿cuántas horas de sol? Generalmente los solsticios, tenemos dos solsticios. Generalmente uno vio nacer de invierno al otro de verano. El de verano suele durar 12 horas exactas. Entonces, por lo general, esta vez se va a producir en la época de lo que respecta a diciembre. O podría darse también en este septiembre. Pero lo más probable de este año es en diciembre. Es decir, tendríamos hasta las 7 de la tarde más o menos sol. Exactamente. Tendríamos hasta las 7 de la tarde más o menos sol. Inclusive muchas veces se da más hasta 7 y 45, dependiendo del ciclo que hace la Tierra. Pero lo principal es que en esa fecha estaríamos teniendo ese fenómeno. Juan, te agradecemos mucho por tu tiempo y por estos datos. Cuando guste, si tienes para toda la audiencia también. Bueno, Juan Vázquez de la estación meteorológica de la UNCA, quien nos da entonces el reporte de la previsión del tiempo. Va a ser fresco todas las mañanas.